540-1065, 1-809-200-1065 desde el interior sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Sol 106.5 Son las 8.57, estamos con el ministro Gonzalo Castillo. Ahora vamos a tomar algunas preguntas, primero de la línea telefónica, después entonces Melton y las redes. Vamos a ver, las redes de Sol. Buenos días, adelante. Buen día. Ah, sí, adelante. Sí, buenos días. Yo quería preguntarle a él, ¿por qué si nosotros pagamos tantos... Tenemos una autopista Duarte de Santiago a la capital que esté alumbrada. Venir de noche a mí me pone tensa, me sube la presión. Y otra cosa es, la carretera de Gurabo, de kilómetro 8 para abajo, empezaron a abrirla. ¿Por qué no la van asfaltando según la van aserrando? Porque entonces eso es muchísimo hoyo. Uno tiene vehículo, pero le cuesta dinero. Entonces vienen de allí a Ribota, abriendo, pero vayan asfaltando según van terminando. ¿Me entiendes? Ministro, ¿cuál es la respuesta suya? Usted escuchó bien. Sí, lo primero es que incluso los países desarrollados en las grandes autopistas no tienen todo el trayecto iluminado, sino siempre los distribuidores, puentes o en sitios, lugares poblados donde hay algunas plazas y estaciones de combustible. Entonces, lo ideal sería tener todas las carreteras del país, no solo los lados altos, sino todas las carreteras del país debidamente iluminadas. Si en una cosa se ha destacado esta gestión del Ministerio de Obras Públicas durante la gestión del presidente Danilo Medina ha sido la señalización. La señalización y la colocación de los toperoles o los llamados ojos de gato. Y por otro lado, en cuanto a la inseguridad que crea la oscuridad, es precisamente en esta gestión donde se han implementado los servicios de protección y asistencia vial que tanta seguridad dan a toda la ciudadanía dominicana. Avanzamos, pero no podemos hacerlo todo por una cuestión de limitaciones. Lo que ya le he planteado de la carretera a Gurabo. Bueno, ahí desde Gurabo estamos haciendo la... no sé si se refiere a un tramo que tiene que ver con la carretera turística que va hasta la Gran Parada en Puerto Plata. Ella entiende que debemos ir asfaltando según se va avanzando, pero los técnicos, en un tema de los criterios de ser costo efectivo, hay que tener cuidado de que repongamos una capa de asfalto y siguiendo con el paso de equipo pesado, asfaltemos y dañemos la parte e incurramos en doble gasto. De todas maneras, es válida su inquietud y mandaremos investigar. Bien, 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 vamos a ir con la línea, vamos a ir con la línea, vamos a ir con la línea, porque entonces todo el mundo va a intervenir. Buenos días, grande. Buenos días, Julio. Buenos días a todo el sol. Sí. Felicitar primero que nada al ministro por el gran trabajo que está solicitando frente a ese ministerio, ya que imagínate, ya es seguro uno andar en la pista con esos vehículos de seguridad. Y mi inquietud es la siguiente. Nos gustaría que el ministro tome en cuenta el sector Jardines de los Sama, segunda etapa de los Tres Brazos, ya que no es un sector muy grande de entre los Tres Brazos, pero las calles tienen un deterioro. Entonces nos gustaría que nos tomen en cuenta para ver si en algún momento llegan por acá con asfalto y nos ayudan con eso y así tener una mejor calidad de vida nosotros, los moradores de este sector. ¿Qué le decimos brevemente, ministro, a él? Bueno, primero darle la gracia, ¿verdad?, por el reconocimiento a la Patrulla de Protección y Existencia Vial y decirle que ese sector está en la agenda, en el acuerdo que tenemos con la Alcaldía de Santo Domingo Este para ser asfaltado completamente. Y yo entiendo que antes de fin de año ese sector estará totalmente asfaltado. Buenos días, adelante. Buenos días. Adelante. Eh, una inquietud para el ministro. ¿Cuál es su inquietud? Eh, sobre la carretera Michecego, con la tormenta, con el huracán María, fue muy afectado. El ministerio inició las reparaciones, pero todavía la carretera sigue en mal estado, la carretera está tan tapada y cuando llueve el agua coge por el medio y la está deteriorando más. Ok, gracias. Carretera Michecego. Sí, la estamos, fue afectada en septiembre por las dos tormentas, por Irma y por María. La estamos, no solamente la estamos rehabilitando, las partes que sufrieron daño, sino también que estamos haciendo una variante para eliminar la curva, no recuerdo el nombre, donde tantos accidentes se ocurren, así que eso también nosotros entendemos que para finales de año o enero ya estará concluida esa rehabilitación. Bueno, buenos días, buenos días, Lina Internacional. Buenos días. Adelante, adelante. Una pregunta. ¿Desde dónde habla usted? ¿Desde dónde habla usted? Estoy ahora en Long Island. En Long Island, adelante. Sí. Recientemente se construyó un puente que fue de emergencia en Jamal al Norte, provincia de Pallá. El trabajo no se ha terminado, pero tampoco se ha mencionado el pago a los propietarios del terreno que se usó para ese... Puente de Jamal al Norte. Sí, 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 el ministro... ...de Jamal al Norte, provincia de Pallá, y el ingeniero Pespín es que está a cargo de esta situación. Ministro, ¿tiene conocimiento de eso? No, pero vamos a tomar nota y a investigar si realmente se hubo expropiación y por qué no hemos pagado. Y por qué no se han pagado, y además por qué no se ha terminado. Otra llamada, Lina Internacional. Buenos días. Buenos días, Sol. Buenos días para Julio. Buenos días, ministro. Desde Nueva Jersey, adelante. Sí, desde Nueva Jersey, Luis Pérez. Es para preguntarle al ministro si no existe la posibilidad, ya que aparentemente la avenida de Santo Domingo Este no tiene capacidad sobre la marginal de las Américas. Porque eso es cuando tú sales del aeropuerto, transitar hacia esos barrios aledaños es un caos. Entonces, lo peor es que tú no puedes irte por la autopista principal porque la próxima salida está en el puente Juan Carlos. Porque si tú pudieras por lo menos irte por ahí y tuviera alguna salida por el once, qué sé yo, por el día y medio, pues a uno se le haría un poquito más tarde. Ok, ahí está tu inquietud sobre la marginal de las Américas, ministro. Sí, ustedes han visto que estamos trabajando en el tramo desde el aeropuerto hasta Boca Chica, donde está el paso a desnivel, el puente, lo que era la antigua rotonda, hemos estado trabajando tanto en la marginal norte como en la marginal sur. Es una solución completa y cuando esté terminada, el que venga del aeropuerto, en lugar de coger al este, hacia el oeste, podrá coger al este, devolverse en el primer paso a desnivel que hay y ya coger la marginal y irse completamente por ahí. Hay una solución ya para eso, pero nosotros entendemos que eso estará concluido en unos cuatro o cinco meses también. Vamos a tomar por lo menos dos inquietudes de las redes de sol. Ustedes nos dicen, la circunvalación Baní, preguntan, le voy a hacer tres, la circunvalación de Baní, la circunvalación de San Francisco de Macorís, y si no hay una alternativa para señalizar los hoyos en lo que los reparan. Ok, bueno, la circunvalación Baní, nosotros iniciamos un proceso de licitación el año pasado, la licitación fue detenida por el órgano rector de compras y contrataciones con unos argumentos, y hemos estado en discusiones con ellos en ese tema. Nosotros esperamos que antes de que finalice el año, ya no hayamos puesto de acuerdo y se pueda ya sea continuar con esa licitación o iniciar una completamente nueva. En cuanto a la circunvalación de Baní, en cuanto a la circunvalación de San Francisco, se ha iniciado, está hecho el diseño, estamos en este momento en el proceso de licitar la supervisión privada, estamos localizando cuál es la mina más cerca, hemos enviado cartas a la Rosario y a Falcon Bridge para que nos regalen escoria para hacer el relleno que hay que hacer, buscando de qué manera nos sale menos costosa, porque ahí tenemos que contemplar un tema que es el transporte. Entonces estamos evaluando toda esa alternativa, si una mina de material, que haya que comprar el material, que esté cerca, o sino la escoria, que es gratuita, donada por la Rosario, que ya no aprobaron regalarnos toda la cantidad de escoria que necesitemos y que es un buen material de base, su transportación es costo efectivo para nosotros. Disculpen, lo de señalizar los hoyos fue la tercera. Señalizar los hoyos, eso es una innovación que hemos hecho nosotros, ustedes han visto que la Comisión Policial y Militar, la Patria de Carreteras, señalizan con un círculo amarillo, donde quiera que haya un hoyo, reporta ese levantamiento y entonces después viene la brigada, con un inventario, reparando. La carretera Navarrete-Puerto Plata. La carretera Navarrete-Puerto Plata avanza. ¡Qué buena pregunta! Él habló de eso, pero no, pero él habló de eso ya. Ah, ok, ya habló de eso. No, es que hay en proyecto la posibilidad de hacer otro. ¿Puede ser así? Sí, sí. Bueno, él habló de eso. Pero lo concreto de eso, hay dos carreteras, hay dos carreteras que unen Santiago con Puerto Plata. La carretera turística, o Gregorio Luperón, que sale a la Gran Parada. Exacto. Esa carretera se ha estado ampliando y rehabilitando totalmente. Como una carretera de montaña, hemos estado haciendo un trabajo de 264 obras civiles para la canalización de las aguas. No simplemente hacer la carretera y que cuando venga la próxima tormenta, se lo vayan. Se la va a pasar el 6, correcto mayor. Entonces, porque como le digo siempre, es una cuestión de qué tanto tú quieres gastar. Tú puedes hacer una carretera, quizá, prueba de tormenta, pero ¿cuánto te va a costar? Entonces, nosotros no tenemos dinero en nuestro país para hacer toda la carretera de la calidad que amerita. ¿Y se descartó la...? La queremos entregar entre enero y febrero, la Luperón. Y la Navarrete-Puerto Plata, el tramo que va desde Meimón a Puerto Plata, que son 10 kilómetros, 12, totalmente tipo boulevard, con cuatro carriles. Y el paso a desnivel para entrar a Cofrecín. ¿Eso es después del túnel? Queremos, después del túnel, si queremos, donde están los pescadores. ¿Dónde están los pescadores? Sí, que le estamos haciendo una variante para crear, donde están los pescadores, en lugar de que estén sobre la vía, que quede un área como, de ellos, con una plaza y que el turista pueda pararse. No solamente el turista internacional, sino el local, que es el que más pescado se para a comer. Claro. ¿En qué tiempo se entregaría eso, perdón? Queremos entregar ese tramo, queremos entregarlo también para enero y febrero. Melton. Ok. Yo tengo cinco preguntas. Semana Santa del año que viene. Hay muchas metas para enero y febrero. Son muchas metas. Tengo cinco preguntas, me voy a limitar a dos. Ok. Vamos a ver. Una de ellas me la mocharon, que era la circunvalación Baní. Yo voy a incluir la circunvalación de Azoa, que ya se está trabajando mucho, según he estado viendo. Y las obras del sur, que faltan por el sur. Una región que es suya, y del presidente, y que hay que invertirle, ¿no? Porque sea... Y suya también. Que hay que invertirle, y mía también. Las obras del sur. Pero además, Miguel Vargas Maldonado salió siendo un superministro de obra pública. Usted parece que con recursos lo ha superado. ¿A qué usted va a aspirar? Vamos a hablar de las obras del sur. Primero. Sí. Al constructor del país. Mira, en el sur, para decir, nosotros rehabilitamos completamente y ampliamos la carretera Baní-Azoa. La circunvalación Azoa está en un 65% de construcción. La carretera Azoa, el 15, también se rehabilitó. Sí, también rehabilitó. Y la carretera 15 de Azoa a Barahona. Queremos también, para enero y febrero, entregar ya terminada la ampliación. ¿Y Barahona, Pedernales? Y tenemos Barahona-Enriquillo. Ah, Enriquillo. Tenemos Barahona-Enriquillo también, que estamos trabajando ahí. Tuvimos que hacer... Detenernos por cuatro, cinco, seis meses. Hicimos un rediseño, sobre todo, que a raíz de las tormentas... Y hubieron unos puntos que se dieron. Críticos, muy críticos. Que en cualquier momento la carretera pudiera quedar interrumpida. La hubo toda la semana. Pero ya se arrancó. Ya se arrancó. Dije ya que se hizo la carretera, padre, la casa Guayabal, con un puente de 440 kilómetros. Ustedes saben que siempre había un problema ahí. Se hizo la carretera, padre, la casa Boechío. Se rehabilitó la carretera, San Juan, Juan de Herrera, Sabaneta. Para mencionar algunas de las obras que hemos hecho en el sur. Nosotros tenemos un plan de trabajo para la región del lago. Que lo componen Pedernales, Independencia, Bauruco y Barahona. Un plan específico de obras. En Barahona acabamos de terminar 17 kilómetros de contenes. Para entonces ahora preparar para asfaltar. Pero tenemos que ir. Eso lo estamos haciendo. Si ustedes me hablan, en cada provincia estamos haciendo. El proyecto de la esperanza. Estamos haciendo. El proyecto de la esperanza. Escúchame. Quedó otra pregunta de Merton Pendiente. Después de que usted termine el proyecto que usted iba a decir ahora. Me hace cuatro preguntas. No, no, no. ¿A qué aspira? ¿A qué aspira? ¿A qué aspira? ¿A qué de esa pregunta pendiente? Claro. ¿A qué usted aspirará? A seguir trabajando por el pueblo dominicano hasta el 2020. Y tratar de hacer lo mejor que podamos. No, electiva. Electiva es lo que yo digo. No, ninguna. Ninguna posición electiva. O sea, usted no va a ninguna posición. ¿No aspira a ninguna posición? A ninguna posición electiva. Julio, tenemos varios. Como una cantita de las redes. Vamos con la luz. Mire. Exacto. Por ahora, exacto. Oye ahí, Pepín. Rubén Camilo. Amigo de todos nosotros aquí. Un maestro de la locución dominicana. Adelante. Así es. Sí, sí. Ah, yo le iba a hacer esa pregunta a la de Rubén. Sí. La de Rubén. Rubén se queja de que en las vías, pero habla de las carreteras así específicamente, las del sur. Las del sur, sí. Que hay demasiado policía agotado, ministro. Es verdad. Que cualquiera agarra y pone un policía agotado. En Agua. También se unió a ese. Pero voy a ver a su bloquecito de pregunta para seguir. No, pero no, José. Ahí mismo que es la circunvalación a Tamonteplata. También hay. Hay 50 policía agotado. ¿Usted se refirió a eso? Bueno, entonces, Evelina Pérez nos escribe desde Nagua, de la provincia... Llena de policía agotado también, por cierto. María Teresa Sánchez. No, ella habla de las carreteras de Rancho y los Cacao y los Romelitos y habla del puente Arroyo Salado y del puente de Jamo. Dice que algunas de esas obras son de las inundaciones de hace dos años que se declararon de emergencia. ¿Qué pasa con eso? Y por último, nos escriben del kilómetro 22 de La Guayega que cuando llueve en la autopista Duarte se inunda esa partecita. Se hacen unos charcos e impiden la visibilidad. Sí, bueno. ¿Por dónde empezamos? Los policías agotados. Los policías agotados. Los policías agotados. En su zona hay muchos. Es un tema que muchas veces la ciudadanía y las alcaldías toman decisiones y por el tránsito. Si es legal, lo pueden pasar. ¿Pero no lo coordinan con ustedes? No, no. La sala de capitular, si es interno, pueden. Puede. La sala de capitular. Sí, pero tienen que coordinarlo. Y si un turista alemán alquila un carro y coge para allá a las 12 de la noche porque el año pasado pasó por ahí. Pero en la autopista no hay. En la autopista no hay. No, no. Que no, en la que va a Barahona. Pero claro, por Dios, llena. Y la que va de San Francisco a Anagua, llena también. En la autopista lo ponen en las paradas militares. En donde están los retenes. En donde están los retenes. En donde están los retenes. En donde están los pilones. Están en el cruce de Vicente Noble. Es donde hay retenes militares. En la zona del pozo de Anagua. Para obligar a la gente que se detenga. Y además, ministro, es cómo los ponen. Porque no es sólo el policía, sino la dimensión, la altura. Es terrible. No, y sobre todo que se señalice. Pero nosotros vivimos semanalmente señalizando policías acostados. No solamente en la carretera, sino en las ciudades. En los operativos que hacemos de señalización. Y en términos de Anagua, todavía de las obras de emergencia. Yo quiero decirle a ustedes que nosotros, el país estuvo prácticamente un año completo en emergencia. Desde Matthews, en octubre del 2016, que afectó a la zona sur del país. Después la lluvia de noviembre y diciembre del 16, que ocasionaron que se declararan 15 provincias en emergencia. Que no fue sino hasta febrero que se aprobó la ley de emergencia en el Congreso. Después vinieron las lluvias de marzo y abril, que afectaron mucho la región sur. Y no se declaró emergencia. Y después vinieron Irma y María en el mes de septiembre, que afectaron dos veces toda la parte, desde la parte norte de Miches hasta Montecristi. Solamente en puentes. Nosotros tuvimos 159 puentes totalmente colapsados o que había que reconstruir. Y aunque hemos, recuerden el puente de la Duarte. Entre La Vega y Santiago, que colapsó ese puente y se hizo. Recuerden el puente de Atodama. Recuerden el puente de Catalina. Los puentes de Hamao, que son tres. Y de esa cantidad de puentes, hemos reconstruido y construido ya cerca de 60, 70 puentes. Pero nos queda todavía mucho por hacer. Hay cuatro. Hay que ser en ese auto. Nos queda mucho por hacer. Y en agua, y en agua, estamos concluyendo ya señalizando. La carretera que va a Las Gordas, Matabonita, hasta Los Jengibres. Que hemos hecho una gran carretera. Entonces, que a veces tenemos que ver no lo que falta, sino lo que hemos hecho. Hace un tiempo recibo una comisión aquí que hablaba sobre los accesos, por ejemplo, del sector del carril de Jaina a la circunvalación. Y nos han llamado ahora a reiterar. Pero le faltaba lo de la guayiga, Julio. Que se hacen unas acumulaciones de agua que impiden la circulación. El kilómetro 22. Sí, ahí es un tema de una alcantarilla. Es un tema de una alcantarilla. Hemos trabajado varias veces. Hemos dado mantenimiento. Pero cuando vienen grandes avenidas de agua, suele inundarse. Lo del carril, entonces. El acceso y de algunas comunidades ahí que quieren acceso a la circunvalación de Jaina. Lo que pasa es que ahí venimos de nuevo con lo que hemos comentado. Una, la circunvalación traemos una autopista de alta velocidad. Claro. Entonces no podemos darle acceso a todo el que quiera acceso. Porque se ralentiza la obra. Porque entonces ellos antes no tenían acceso porque antes no existía la obra. Entonces no todo el mundo puede tener acceso a esa obra. Ministro, mi última tanda de redes. Le haré varias, las que usted pueda de manera particular. Dos por lo menos. Sí, dos por lo menos. La carretera Nuevo Camino de los Alcarrizos. También preguntan por la carretera Postrerío-Guayabal. Y la carretera El Peñón-Cabral. Y también por el drenaje pluvial de la zona de Las Cabañas, San Isidro. Y el asfalto o la reparación de Villaconsuelo y del Quinto Centenario. Perfecto. Y puente peatón de Villaconsuelo. Bueno, me lo voy a llevar y no va a responder ninguna. Entonces vamos a... Todas esas cuatro carreteras que mencionaste son pendientes. Sí. Las tenemos técnicamente levantadas. De hecho, en todas ellas hemos empezado algún tipo de trabajo. No hemos concluido. Ahí tenemos dos temas. El tema de los recursos y también el tema de que ahora para hacer una obra en el Estado es muy complejo. Tiene que estar en presupuesto. Hay que poder licitar. Para licitar hay que tener todos los estudios. Porque ahora tenemos un tope de un 25%. Donde no deberíamos pasarnos de ese 25%. Etcétera, etcétera. Pero esos son cuatro pendientes que tenemos. Esas son cuatro carreteras que están en el portafolio de obras del Ministerio de Obras Públicas y que esperamos concluir para el año 2020. Ministro, el presidente Medina... Bueno, ya al presidente Medina se le están casando las hijas grandes. Lo que quiere decir que pronto pueden venir los nietos. ¿Usted cree que él a partir del 2020 va a hacer lo mismo que Juan Manuel Santos, que ahora está haciendo un curso... Para criar nietos y dedicarse a eso a partir del 2020. O compartir la crianza. Nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones que estos son momentos de trabajar. De trabajar y de trabajar. Y que en la segunda mitad del año 2019 debemos ver en qué está el pueblo dominicano. Qué es lo que el pueblo dominicano quiere. Somos un país afortunado, dichoso de gastar un presidente como el presidente Danilo Medina. Donde hemos tenido seis años de continuos avances y de desarrollo. Nosotros lo decimos de que el presidente Danilo Medina representa el cambio y el avance de nuestro país. Y podemos hablar de cualquier sector y ver cómo hemos ido cambiando, transformando y avanzando en nuestro país. Somos un país que somos la envidia de toda Latinoamérica en crecimiento económico, en desarrollo. Pero te hablo de que habría que consultar a partir de cuándo. De la segunda mitad del 2019. De la segunda mitad del 2019. Pero consultar para qué, ministro. Bueno, ver qué es lo que el pueblo quiere. Ajá. Hay que ver qué es lo que el pueblo quiere. ¿El pueblo quiere que Danilo siga? ¿Usted cree que hay que tomar esa decisión? No, nosotros siempre hemos dicho que el pueblo es el soberano y es el dueño de sus destinos. Pero la constitución ya está escrita en ese sentido. Yo no tengo conocimiento jurídico para entrar en ese tema. Ajá. ¿Usted me diga la constitución? ¿La constitución se puede cambiar? Eudy, pero vamos a ver. Bueno, digo, señor. Edith, la constitución lo prohíbe. Muchas gracias, ministro. No, la constitución se puede cambiar, lo que quiero decir. Si hay una actitud del pueblo, no va a dar. Julio, no sé, aquí hay una pregunta. No quiero que... Pero si es general, porque ya se nos quedan muchas cosas. General, sí, por lo que vamos a la coger la pala. Sí, sí, sí. No, no, no. De las obras que faltan, sí. Lo que pasa es que le dan mention a todo el equipo. A Obras Públicas, Sol de la Mañana, Nivel, Camila, todo. Delia Pimentel pregunta. ¿Es verdad que el ministerio, porque dice así, arroba M-O-P-C-R-D. Hay que decir a eso. No es obra. Pero ¿quién está haciendo un hotel en Barahona que alguna gente entiende que es de obras públicas? Un grupo económico en el cual las empresas que están a la cabeza de esas inversiones, el principal accionista es quien está aquí y le está hablando. O sea, es una inversión privada suya, en síntesis. Es una inversión totalmente privada, apoyada por tres bancos privados y totalmente públicos. ¿Cuándo estaría listo este proyecto? ¿Cuándo estaría listo este proyecto para saber? Queremos abrir la primera etapa, si Dios nos acompaña, para octubre del año próximo. Y no hay nada que esconder. Ah, del año próximo. Ojalá que sea posible, porque con el otro hotel que hay allá no hemos conseguido los intercambios. A ver si lo invitan a hacer un programa. Si no va mejor que con el Guarugulla. Son dos chocas, son nichos distintos. Bueno, señores, muchas gracias. ¿Competencia va a ser el ministro tuyo? No, no seremos competencia. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. El ministro nos expuso esto ahorita a nosotros. Mucha gente pregunta sobre las edificaciones escolares, para que usted le diga lo que nos dijo a nosotros ahorita. No, el avance. Las edificaciones escolares, ¿cuál es el vínculo de obras públicas con esta? Bueno, la edificación escolar es sencillo. El MINER sortea las obras para dar participación y educación. Por eso tenemos 1.894 contratistas individuales. 1.894. En lugar de siete compañías que existían antes. Le hemos cambiado 1.894. Y eso se llama dar oportunidad. Eso es inclusión. Eso es inclusión. Esa oportunidad que el presidente Daniel Medina, a través de su visión, le da a esa clase de arquitectos e ingenieros. Una vez el MINER contrata la obra, la soltea y hace el contrato, no pasa a nosotros a obras públicas el contrato y el solar donde se va a construir la escuela. Y a partir de ahí nosotros manejamos todo el ciclo de construcción. Y cada mes las cubicaciones, después de ser supervisadas, fiscalizadas por el Ministerio de Obras Públicas, pasan a MINER quien es el que realiza el libramiento de padres. El Ministerio de Obras Públicas no paga ni maneja dinero alguno de los fondos del Ministerio de Educación. Ministro, esta noche si el Comité Político escoge el presidente del Senado, por lo menos que el vicepresidente, lo dejen que lo escojan los senadores para que no se cree una crisis ahí. No hay que cumplir con los acuerdos. Pero es que depende, pero hay gente haciendo campaña sucia. Entonces, gracias al ministro, gracias al ministro Gonzalo de Castillo. Gracias al ministro Gonzalo de Castillo. Gracias a todos. Es una gran tarea para mí. Así es. Cambio y fuera. Gracias.